...dándose el telón para recibir este coro, Los Babetas. ¿Oído tocina, eh? ¿Oído tocina? Huele, ¿cómo huele? Un poco, eh. Un, dos, tres y... ¡Vamos! ¡Ay, de lo que le voy a contar! ¡Ay, todo bien beso! ¡Venga, ya hace poco sigo! ¡Y algún día se coló! ¡Qué pronto y sin avisar! ¡Ay, un be, no be! ¡Qué trajo mano en pectoria! ¡Sus cositas de comer! ¡Y el chistante por qué recorces hacían luchas o sufrideísmo! ¡Y así se inventó la baveta con lo que sobró de los recortitos! ¡Y fíjense que el intento trajitito y similio y sencillito y un recorte para los pobres que ahí lo hizo un plato pa' rico Desde entonces cae palo gaditado de una cazuela con plato tinto de millonario con cuatro recortes ¡Sabe mi paisano! ¡Pegaránle algún sabor más grande que hayan probado! ¡Y la cazuela que aquí le presento se siente de noche a la luz de sus faros! ¡Sin al ritmo saliendo lo hecho! ¡Alla con corta dura y empieza temprano! ¡Ya parábola de la baveta la pura receta de su eternidad! ¡Alla con cuatro recortes romanos! ¡Felicios y cristianos! ¡Es un papañán! ¡Alla con cuatro recortes romanos! ¡Felicios y cristianos! ¡Es un papañán! Les traigo un menú que está al sur del sur y aquí todos quieren comer me vienen a ver a mesa y mantén y el baveta en la cocina va a correr detrás de la sal no puede faltar en una ensalada especial de verde, de verde, de pan, poracán que abre boca le quiso paladar no se preocupen por reservar nadie le guarda un lugar y por España podrá empezar que la olla en que se cuece el plato principal que quieren comer que quieren beber merece la pena esperar que habrá quien querrá robarte sin mar para hacer segundo plato mientras hierve este teatro preparando esta receta sin igual de ingrediente principal imposible de explicar que secreto simplemente es el sabor a Cádiz me sabe a Cádiz me sabe a Cádiz y la presentación de este coro los bavetas que han empezado bueno contándonos que es una baveta como hemos comentado antes a los sones de ese tanguillo de los anticuarios de la cazuela que aquí les presento sí, la plaza de abasto de esta gran población que popularizó el gran Chano Lobato y otros artistas gaditanos y bueno este coro lleva letra de David Fernández Romero la música de Antonio Rodríguez Pino José Manuel Pedrosa y Raúl Rodríguez Martínez la dirección también es de Pedrosa un hombre que tiene un currículum carnavalesco que asusta con 10 primeros premios y 26 finales consecutivas en 3 etapas primero con el coro de la Viña de la Salle Viña de la Salle Viña perdón luego con Fali Pastrana y ahora junto a David Fernández que es el presente eso es de Champions ya Champions vamos 26 finales bueno pues tenemos a esos cocineros estos babetas a los que les va a dar mucho juego seguro el tema gastronómico hemos visto también bueno vamos al banco a los que les va a dar ¡Ajá! 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 Sobre sus hombros, fuera de cada día pasó porquilla. Primer tango de este coro de Juanita dedicado a una polémica que sucedió durante la Semana Santa, ¿verdad? Que por temas de lluvia, pues hubo algunas cofadías que tuvieron que refugiarse durante un par de días, esperar poder mejorar el tiempo para volver a sus templos. Y hubo alguna queja de que se había quedado la catedral con papeles. Sí, el propio obispao exigió que salieran de allí los pasos frontos y demás. Y bueno, la imagen del día después también se publicó. Se veía la catedral sucia, llena de papeles, con caramelos. Y ellos critican la postura del obispao al respecto. Al fin y al cabo es un templo público de acceso a todas las personas que quieran visitarla, lógicamente. Y bueno, fue también un circunstancial, ¿no? El caso de esos pasos que se concentraron allí por lo menos tres hermandades. Sí. La lluvia hizo aparición y hubo que improvisar un poco sobre la marcha. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Su máquina de coser, la vieja lámpara en la salita. La noche hace un café, que toma rápido en la cocina. Y no va a descansar, solo una pausa para almorzar. El hilo va a apuntar, recorte y hay otra más. La tela no va a faltar, la saca de ropa a usar. De la funda de un sofá, de la camisa que iba a tirar. Van pasando las horas, levantando bien que se hubiera mano. Y ella rida para adelante, que es su manera de demostrar. Esta batalla tiene un solo enemigo. Y le sobran los motivos para aguantarse y para luchar. Y esta noche tiene que entregar, no solo lo que tiene que acabar. Vienen a recogerlo a su casa puerta para llevárselo al hospital. Tienes una vieja radio sobre una caja que va sonando. Vienen a la noticia que hace que siga sin un descanso. Cómo muere la gente, cómo abandonan a los ancianos. Y cómo no hay mascarilla en los hospitales, siguen escuchando. Tira por su ventana y ve su mosaipa a su nazareno. Dame fuerza, padre bueno, que aunque sin a quien cerrar. El violista va a pelear, yo tan solo pido ayudar. A cada vecino, a los asilos, al hospital. Y esta historia que yo he vivido, se refirió más de lo que piensan. Sin dinero, sin comisiones, de la nobleza. Que la gente más pobre, que la gente más pobre hizo mascarilla. Mientras robaban la mano llena a los sinvergüenza. Segundo tango de los Javeta, dedicado a toda esa gente que colaboró de forma anónima. Y algunos no tan anónimos, pues para cubrir esa falta de mascarilla que se produjo durante la primera etapa de la pandemia. Mientras algunos, pues, se hacían fortuna con esos negocios de ese material sanitario. Que en algunas ocasiones llegó tarde, caro. Y en otras ocasiones incluso hasta se pagó y no llegó. Hemos visto algunos componentes especialmente emocionados. Incluso tirando un beso hacia arriba. Porque son muchos los familiares que se han perdido a lo largo de esta pandemia. Por excedir el COVID, que sobre todo a las personas mayores ha afectado especialmente. Tendremos caruseles de coro, Yuyu, ¿eh? Porque aunque estemos ahora en el concurso, habrá carnaval de calle. Y se celebrarán los domingos 5 y 12 de junio. El lunes 6 de junio no. Al final no se aprobó el festivo. Así que será el domingo 5 y 12 de junio. Con dos recorridas. Los niños de hoy en día Tienen maldad, tienen picaría Y el que son uno sabe lo todo Recuerdo antiguamente que éramos cobridos, carajo, y no lo creíamos casi todo. Si mucho, tú te tocas, te quedas ciego de la pacoca. Mi padre siempre a mí me decía Y eso era verdad porque cuando mi padre me corría Yo la mitad de los cachetazos ni lo veía A mi niño yo le dije No me importa que te enfades O de comer a lenteja o de esta casa Tú no sabes El tiro por la curata Me salió por la amenaza Y ahí sigue la lenteja La cosa que tiene guasa Desde hace ya 30 años Y el hijo puta de niño no se va de mi casa Con los cargadores, sus detractores Y los derrotistas del carnaval Los negacionistas, con los nudistas De fracas, playas, vamos a llegar Con la gasolina, aceite de oliva De migasol, con la rueda Con la inflacionista y comisionista Con tanta etapa Pero parte el mundo acaba en la caleta Y cada día regla con la balaje de este botaje Por un simple puñado de paveta ¡Paveta! 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 Entro en mi restaurante Una chavala que me hallaíta Ni siquiera miro la canta Me dijo, tengo hambre Le puse con un plato de potas Y un poquilla pa' dejarla alta Me puse por delante Una perola Y de segundo me di a tortilla Me pidió más pan Me pidió cuchero Me pidió paella Una de atún Y una con cebola De saladilla Dijo que tenía más hambre Y le puse una empanada Y le puse un chacuimito Y la mujer no se hartaba Ocho tosido de cielo Y dijo que tenía más hambre Yo le dije, mira hija Ya no sé cómo saciarte Y se comió la letea Que mi chiquillo Había dejado en el cumple de antes Con los cargadores Son de trastornos Los de rotina Descargamos La obligaciónita Con la obruta De extraña plana Con el ser Con la gasolina Se quedó bien La de vida Son con la lucha Con la gasolina Con la comisionita Con tanta letra Pero mal que el mundo Acaba en la caleta Y cada día arregla Toda mamá En este montaje Con un cipro Es puñado De babeta 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 Con su boquita de babeta y todo, han llegado por ahí, en ese remate del estribillo, ahí vemos lo que tú dices, está regado en las tablas del falla, de esas babetas. Coro los babetas, donde sale un querido amigo, mi querido Miguel, Miguel Peñabaro, el Pedrito, que fuera guitarra punteada de Tampa Goyesca. Se ha metido al mundo corista. Tú tienes localizado a todos tus componentes, ¿no? Algunos sí, otros les tengo perdido a la pista donde salen, pero Miguel... Bueno, en Narro lo tenemos en una comparsa también de Bucelo. En Narro, en la comparsa de Bucelo, sí, con David Aparicio, que también formó parte de mi ontología. El Canseco ya no, ¿no? El Canseco se contó la coleta. El Canseco Frades. Miguel Yul, que salió también en algunas ocasiones mías, como los Emires, a ir con el Calair. Y que vendrá ahora con su chiquigota. Y aquí pues sale Miguel Peñabaro, alias El Pedrito. Bueno, pues ahí tenemos a esos cocineros. Ha habido agrupaciones que han traído tipos de estas características, ¿verdad? De acuerdo a los Juan Palomes, del Carisma de Carmona. Con mucho gusto, del Coro de San Fernando, de Paco Midero. Este año el Coro de Barbate también trae propuestas culinarias, aunque con Cervera, ¿no? Bueno, pues también utilizan instrumentos en el Pokurrí, en esta oda que van a hacer a través de la gastronomía. Y que fila ya, pues, la última parte de su actación. ¡Vamos! 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 Hora del maestro Peña, carnaval del bueno y no de imitación. Yo no soy de ketchup, que este año va a tener su doble ración. Hora del maestro Peña, carnaval del bueno y no de imitación. Yo no soy de ketchup, que este año va a tener su doble ración. Sangre decai, 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 decai. Hora del maestro Peña, carnaval del bueno y no de imitación. Sangre decai, 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 decai. Hora del maestro Peña, carnaval del bueno y no de imitación. Y al final le echaré azucita para quitarle el acidez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!